hola y bienvenidos a de más tecnología el día de hoy traemos un unboxing que me han pedido bastante que hemos estado esperando bastante en el canal el día de hoy por fin tenemos el huawei p9 con nosotros hemos hecho el análisis de este teléfono hemos hecho bueno en un primer en este primer vídeo solamente vamos a ver el unboxing los componentes que trae y en un próximo vídeo vamos a hacer una revisión a fondo de todas las características de este terminal por hoy simplemente tenemos el unboxing vamos a ver qué es lo que hay dentro de la caja como bien empaquetado nuestro terminal huawei p9 vamos a hablar de más tecnología bueno como lo mencioné el día de hoy tenemos este terminal el huawei p9 vemos que es una caja bastante grande más grande que el resto de terminales que hemos podido ver en el canal vemos también que es una caja muy bien trabajada es un material muy bonito incluso nos hace mención a que está impreso con una tinta que pues respeta el ambiente y todo el tema de cuidado del ambiente que también se saluda con huawei al abrir tenemos el terminal tenemos a ver vamos a intentar sacarlo ok ahora si lo tenemos miren lo tengo en color dorado me han facilitado el teléfono en color dorado vemos que el grosor el diseño es bastante bonito vemos las principales atractivos la doble cámara el enfoque con láser y el lector de digital que viene a ser uno de los más rápidos que se puede encontrar en actualmente no por el lado de la pantalla no hay mucha novedad un panel ips que ya venía aportando huawei en otros terminales sobre todo el tema del grosor es bastante bastante bueno y hace un diseño muy bonito no vamos a dejarlo a un lado ahora vamos a ver ahora qué es lo que hay en las cajas vamos a encontrar que tenemos en la primera cajita vamos a ver acá hay un pequeño dibujo que hace alusión a los auriculares y al cable usb entonces vamos a proceder a abrir esta cajita y nos encontramos primero con los auriculares los audífonos que son bastante similares en cuanto a diseño a los earpods que vemos en los terminales de iphone en cuanto al cable usb acá si tenemos otra novedad la novedad es que vamos a sacarlo del empaque la novedad es que vamos a encontrarnos con conector usb convencional para un lado y para el otro tenemos usb tipo c el famoso conector tipo c reversible que vamos a encontrar en este terminal no muy a la vanguardia o al diseño que últimamente usan todos los terminales segunda caja tenemos el cargador vamos a abrirlo y acá no hay mucho más que vayamos a encontrar solamente el cargador en este caso tenemos el cargador propietario obviamente de huawei con salida usb no en realidad no hay mucho que comentar con respecto a este cargador no vemos que el diseño todo en blanco bastante bonito ahora vamos a la caja de accesorios y documentos acá vamos a encontrar el accesorio para retirar la bandeja de la micro sim y del este de la memoria micro sd o la dual sim en este caso cualquiera de las dos opciones que nosotros queramos elegir tenemos también una mica que esto es algo que yo saludo mucho que traigan los terminales una mica para proteger la pantalla del terminal una mica plástica pero mica al fin tenemos el la guía de inicio rápido del huawei p9 donde hacen alusión a la cámara dual y firmada por leica no también tenemos que indica la compatibilidad con nfc no también tenemos un que hizo un que es transparente que nos va a permitir pues cuidar nuestro terminal de que de rayaduras y demás es un poquito flexible no deja de ser plástico y también se saluda que traiga esta iniciativa de tener pues un protector ya en la caja no tenemos el certificado de garantía que nos da huawei y además tenemos las hojitas que hemos visto en otros terminales de huawei también que hemos analizado acá en el canal que está trayendo datos o direcciones de las oficinas de soporte en cada país y por acá vamos a ubicar a perú no acá tenemos a perú eso es todo en las cajas ahora vamos a hacer un primer encendido del terminal ese terminal es del operador ha sido comprado en el operador claro así que obviamente pues va a salir el logo de claro no vamos a saltarnos esto un poquito rápido bueno ya tenemos el teléfono encendido he hecho las configuraciones iniciales incluyendo mi huella y obviamente el ping vamos a ver en ese momento la rapidez con la que desbloquea y ustedes ven que en realidad es muy 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 rápido muy efectivo este lector de huella digital he escuchado muchos comentarios de gente que dice que de hecho es uno de los mejores del mercado y pues nosotros al probarlo ya acá en vivo pues me da la misma sensación no la rapidez con la que desbloquea no ha fallado ninguna es bastante bueno en cuanto al diseño tenemos que por el lateral derecho tenemos botón de desbloqueo y botón para subir y bajar volumen sin mucha novedad por el lado izquierdo vamos a tener solamente la bandeja para la micro sim y la tarjeta de memoria si es que en caso deseamos ponerlo una dual sim en realidad bastante estándar en este modelo por la parte superior tenemos el micrófono para cancelación de ruido activa por la parte inferior tenemos jack de 3.5 y el conector usb tipo c y el parlante del terminal no como vemos también los biseles dorados un acabado muy bueno por la parte posterior tenemos el símbolo de leica tenemos los dos sensores de cola dos cámaras el flash dual led el enfoque láser el lector de huella modelo unibody completamente metálico y abajo el logo de huawei por la parte frontal tenemos pues el panel tenemos la cámara frontal tenemos el auricular y otro logo de huawei en serigrafía con un acabado bastante bonito en línea general es el diseño del teléfono está muy bien cuidado el color que tenemos acá resalta bastante el diseño es acompañado por lo delgado fino que es este teléfono además que tenemos el tema de que la pantalla tiene un muy buen brillo tanto en interiores como exteriores tenemos un buen peso del terminal y en línea general es estamos ante un ante un terminal gama alta vamos a analizarlo a más profundidad en un próximo vídeo y por lo pronto esto ha sido una presentación pequeña del huawei p9 como pudieron ver este equipo es bastante completo trae unos audífonos muy interesantes tenemos conector usb tipo c en este en este modelo cosa que muchos modelos que hoy por hoy ya vienen implementando en su tecnología para conectividad usb y para carga tenemos también el hecho de la doble cámara el hecho de que nos trae estuche nos trae protector de pantalla entonces en realidad el kit que viene es bastante completo la caja es bastante bonita y pues han podido conocerlo más más a fondo este terminal y han podido ver qué es lo que trae en la en el paquete este terminal como les mencioné al inicio del vídeo en un próximo vídeo ustedes van a ver una revisión más a fondo de los detalles vamos a someter algunas pruebas el terminal y vamos a jugar un poco con él no por hoy es simplemente unboxing espero les haya gustado el vídeo no dejen de compartir este vídeo en sus redes sociales darle me gusta dejen sus comentarios y si tienen alguna duda alguna pregunta o alguna sugerencia visiten nuestras redes sociales y nos vemos a la próxima para seguir hablando de más tecnología y nos vemos a la próxima